Muy buenas mis relámpagos aquí están 115 de nuevo en un nuevo vídeo Este vídeo va a ser rápido breve y conciso Simplemente os quiero decir que visto la debilidad que he podido tener o no por desgracia durante la semana para hacer vídeos Esto lo estoy grabando antes de hacer el directo que en breve os voy a empezar Aprovecho para deciros que los directos en vez de ser de las 11 de la mañana van a empezar a la 1 del mediodía Y seguramente con una prolongación de hasta las 4, 5 o 6 de la tarde Lo digo claro porque estos días quería hacer de 11 a 4 o 5 o así Pero me ha sido imposible y por adaptabilidad propia considero que es así mejor para todos en general Y siempre los que no podáis estar en el directo podéis verlo resubido prácticamente al momento Así que nada os informo de esto cuando haya más cambios en el canal os lo diré también en un vídeo aparte Que seguramente quizás en una o dos semanas me paso por aquí para deciros algo también Pero aún no es nada seguro así que de momento no digo nada Solo os digo eso que los directos van a ser a la 1 del mediodía Igualmente aviso por las redes sociales porque os estoy avisando tanto por Instagram Cuando empiezo directo como por Twitter estoy avisando de que estoy en directo Seguidme en las redes sociales para enteraros de todo Y no me lío más chicos gracias por escucharme este ratito Tendréis esto publicado después del directo aunque yo lo estoy grabando antes Los publicaré a las 8 de la noche de este mismo día Así que nada chicos no me lío más muchas gracias por escucharme Y nos vemos en la próxima Chao